En ese transcurrir de estar presente, de ayudar, de dar las soluciones que podemos dar, digamos, en una situación en un marco de crisis durísima que está sufriendo el país. Pero el no endeudarse, el administrar sanamente los recursos, en forma transparente, no creo que es inteligente porque suena arrogante, pero con todo el equipo nuestro tratamos de poner el centavo donde rinde y donde pueda ayudar. Hemos hecho un esfuerzo ahora muy grande, hicimos números, 8.000 números, que podemos, estoy viendo todas las respuestas a tu pregunta. Sí. ¿Cómo podemos hacer algo más para transcurrir, acompañar solidariamente a la gente que tanto se esfuerza? Entonces hemos tomado la decisión de largar un bono de primavera de 7.500 pesos para los empleados públicos activos y pasivos. A partir de 3, 4, septiembre, octubre y noviembre. 12, 12 y 12. 12 de septiembre, 12 de octubre, 12 de noviembre.